¿Seguirá Nicolás Maduro en el poder o Edmundo González será el próximo presidente de Venezuela? Esta es la gran pregunta que durante este domingo toma más fuerza que nunca, con un nuevo periodo de elecciones presidenciales en Venezuela. Siendo este un día trascendental para el país caribeño, múltiples venezolanos que residen en la región se movilizaron en las letras de Punta Arenas por el futuro de su país natal. Desde el fin del mundo estamos dando nuestro apoyo para que nuestra gente se sienta acompañada. Va a ser una jornada larga, pero lo vamos a lograr. Muy poco, muy poco. Estamos hablando que en todo Chile solo han podido votar en la Embajada de Venezuela 2.656. De todo, creo que somos 2 millones acá en Chile. No se sabe con certeza cuántos venezolanos hay en la región, pero se presume que son miles, los cuales estarán al tanto de lo que ocurra en estas elecciones. Para mí esto es bastante importante. Yo soy nacida acá en Punta Arenas, pero mi mamá fue la primera venezolana que llegó a Punta Arenas. En extranjería se lo dijeron en el momento que ella fue. Y en este momento ella es la única venezolana que está viviendo acá en Punta Arenas que pudo votar en Santiago. Así que para mí este es un día muy especial y muy importante. Nosotros, antes que todo, tenemos ya este es nuestro sexto año viviendo acá en Punta Arenas. Y las elecciones de hoy tienen un sentido especialmente diferente. Hoy se siente diferente. Por primera vez se ve la luz al final del túnel. Me parece una experiencia súper linda, ya que ver a todos acá reunidos, unidos, con un mismo sentir de querer una Venezuela libre, por fin, sin dictadura, sin más represión. Y bueno, agradecer a Dios y a Jesús, porque yo sé que mediante Él vamos a poder salir de esta dictadura. Totalmente. Los ánimos son exageradamente exacerbados. Estamos muy contentos, animados. Tenemos una fe increíble. Nuestra diáspora ha estado dando a la altura de todo este evento que es sin precedentes. Desde Costanera hasta Tres Puentes y de vuelta. Se realizó una caravana masiva por parte de estos ciudadanos venezolanos, quienes ansían saber los resultados electorales esperados para esta noche madrugada, en donde se determinará quién estará al poder por los próximos seis años.